¡Esto es una locura! ¡Eso es! ¡Explosión evitada! El férreo régimen del general Di Ravello se mantiene firme ante los numerosos, pero no corroborados y en formes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajo por las mil, mientras que otros desaparecen sin más. Nadie debe emplear el poder de papal. I'm the one infected, twist, animator. De nada, hijo. De nada. I'm a firestarter. You're a firestarter. ¡Qué arda! Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravello. ¡Puedo cruzarme de brazos! ¡Tras los perros! ¡Menudo montón de mierda! ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos. ¡Buenos días! ¡Despierta, Rico! ¡Comenzamos! ¡Sheldon! ¿Dónde está lo bueno? Ah, ojalá lo supiera. ¡Mierda! Quizá no haya nada bueno. ¿Es para los rebeldes o es para Di Ravello? Uno o el otro. Es... es bastante difícil de controlar. No ha cambiado nada desde parado. Eso no se puede evitar. Mira, Sebastián Di Ravello está ocultando un montón de mamarium, lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sheldon. Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa. Y... no olvides las cuarenta y...